La terámica en una casa que está construida con madera, en este caso tenemos los pisos que fueron hechos, estos pisos originales estructurales fueron hechos de madera. Entonces les voy a enseñar cómo comenzamos. Lo primero es que se tiene que remover cualquier material, acabo de remover todo el material que estaba aquí, y se tiene que remover todo ese material para poder mantener un buen nivel. Muchas personas agregan muchas capas de esto y al final quedan unos pisos muy altos donde hay transiciones o escalones que muchas veces son inconvenientes y peligrosos. Entonces vamos a remover todo, todo el material que esté encima, ya sea vinilo o otra cerámica vieja o lo que sea, limpiamos todo, lo limpiamos de cualquier grapa o clavo o tornillo. Obviamente tenemos que retirar la taza de baño y vamos también a cortar unas partecitas de de la moldura de los marcos de las puertas para poder deslizar nuestro material por debajo de eso, que voy a ir encima de esto, unas láminas de concreto atornilladas, selladas en las uniones y posteriormente la cerámica. Entonces así comienza el proyecto. El casing, que es este modulo que está acá, vamos a sumar los grosores de las diferentes cosas y vamos a pretender que este es parte del grosor. Entonces tenemos el backerboard que va a estar en el suelo, que es una lámega de concreto, que es de una pulgada, de un cuarto de pulgada aproximadamente, entonces vamos a hacer que esta es una. Vamos a agregarle el cemento, que esto es más o menos un octavo, y vamos a agregarle la cerámica que va a estar en el suelo, la puse al revés para que no rayara, vamos a utilizar esta cerrita auxilar, es de batería, pero hay muchas cosas incluyendo cierras de mano y todo esto, entonces hay unos que llaman los jam saws, que son buenos, pero entonces vamos a utilizar esta, tiene una cerrita de metal y vamos a cortar acá. Como ustedes notan, yo lo puse, lo deslice por encima de la superficie, no hacia arriba ni hacia abajo, sino de la superficie, y lo corté. Ahora van a ver si lo tengan así, vamos a revolver ese pedacito, otro pedacito. Y así es como la pieza entraría al final, bueno, así quedaría. Una vez se haya limpiado todo esto, se corten todas las molduras, procedemos con este material, es una lámina de concreto, esta es de la compañía Durock, y tienen varias recomendaciones, las primeras es que corten siempre en lugar abierto, utilicen máscaras, traten de evitar mucho el polvo, esto tiene una cosa que se llama silica. La silica es un químico que se sabe que es canceroso, no es cancerógeno, y bueno, simplemente que se las ponen, se miden muy bien las ponen, traten de ponerlas en zig zag para que no le queden muchas de las líneas juntas, proceden a atornillarlas más o menos como cada 6 pulgadas, van a necesitar muchos tornillos, los tornillos que se utilizan son unos tornillos pequeñitos diseñados para ese tipo de material, tienen unas pequeñas guías o uñas para poder romper el concreto, entonces siempre utilicen algo que esté diseñado o recomendado por la compañía, pero, instalando todos los tornillos, no tomando las planchas, eh, limpie, siempre hágalo con, con esponjas mojadas para evitar levantar polvo, eh, prosiga con la instalación de, la malla, y, y pues una vez termine de instalar la malla, le puede poner el cemento, en este caso es el cemento con polímeros, ahora les muestro el material, sé de seguido, la malla, y, 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 Una vez que se haya mezclado el cemento, utilizo un cemento que está enriquecido con polímeros, estos son unos materiales sintéticos para que sea más fuerte, entonces procedemos a la instalación, siempre utilice la guía de la instrucción de cómo preparar el material de la compañía, así pues se sostiene más a lo que ellos han dicho, entonces ya como las piezas estaban precortadas, acabamos de medirlas y recortarlas, pues procedemos a instalarlas, ahora hay unos cubiertos que son unos espaciadores, los espaciadores pues están acá, son de un octavo de pulgar y estos son buenos para poner acá en el medio, así siempre las medidas de las juntas son exactas y le dan un acabado preciso al proyecto. Estamos trabajando en un área muy pequeña, siempre hay que tener cuidado de cómo se va a terminar, entonces en este caso comenzamos en la entrada, tenemos la tina para podernos parar adentro de ella, entonces comenzamos en la entrada, vamos a hacer todo este lado por acá y posteriormente salimos por este lado. Una vez terminada la instalación de la porcelana en este caso, procedemos a esperar, normalmente les recomiendo que se paren en las superficies unas 10 a 12 horas después de la instalación como mínimo y instalen elementos pesados como de pronto un cajón, en este cajón estaba ahí y trabajamos alrededor de él, pero si van a poner un cajón, una taza de baño u otros elementos, esperen por lo menos un día. Obviamente hay que ponerle lo de echada o la boquilla en el medio de las juntas, en este momento ustedes pueden ver los espaciadores, eso nos ayuda a mantener un octavo de pulgada constante y mantuvimos una línea recta. Esta es la forma como lo recomiendan hacer, entonces ahora sigue la boquilla. Después de la cerámica o la porcelana ya se ha secado como en este caso, procedemos a limpiar en las grietas cualquier exceso de cemento que haya ocurrido en el momento de la instalación, lo limpiamos con un cuchillo de utilidad, una espátula o lo que sea, lo limpiamos con esponjas, siempre trabajo con esponjas. La última parte es la aplicación de la lechada, esta es una lechada que tiene base en arena, pero no vamos a utilizar agua, aquí recomiendan utilizar agua o algún material sintético como esto, que reemplaza el agua y previene que moho se cree en medio de las juntas, muchas personas tienen la frustración de las juntas, que se comienzan a volver negras por el uso en general y por caminar mucho con ello, entonces a pesar de que esta es una lechada de color claro, porque quiero darle una impresión acá un poco ostera a este baño, vamos a utilizar esto para prevenir que penetre cualquier otra cosa, es un material acrílico muy bueno. Entonces se mezclan en proporciones y se comienzan a mezclar con el taladar pez. La lechada que voy a utilizar acá está un poco líquida, lo he hecho con la intención de que al aplicarse se metan por todas las grietas, esto es un cemento también y más aún ahora que tenemos ese aditivo acrílico, entonces en las esquinitas cuando algunas personas se paran estas puntas, pues son puntos muy frágiles, la lechada al ser aplicada correctamente previene que eso pase, entonces para aplicar una lechada utilice una esponja que sea de un material de hule, elástico, como estas cositas, no le recomiendo nada sólido, esto ayuda a empujar bien el material dentro de las grietas, y lo que va a hacer es que va a aplicarlo con un ángulo, así se le da presión, no lo hagan de esta manera porque está muy limpio el material, utilicen ahora la presión hacia adentro para que se metan todas las grietas, ok? que la lechada o la boquilla ya se hayan checado un poco, que podemos notar que en las partes planas ya está seco, entonces procedemos a limpiarla, ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer en forma circular con una esponja, agua tibia, y de esta manera circular mucha gente trata de limpiarla de cierta manera, pero por experiencia me he dado cuenta de que una vez quedan algunas partículas para ir de aire y todo esto, entonces al moverla se abren, pero al hacer un movimiento circular esas cositas se corrían, entonces pues esa es mi recomendación, y lo hacen, la primera vez lo que vamos a hacer es que vamos a remover el material, si, si, está limpiando mucho, y una vez que ya hayamos limpiado la mayoría de lo que está más pegado, ya procedemos a limpiarlo mejor, ok? ¡Gracias! ¡Gracias!